Lo que me da felicidad al trabajar en una obra es saber que más adelante cuando yo vea esa obra terminada voy a poder decir con orgullo, yo trabajé en esa obra, esa obra tuvo ese granito de mí, de mi trabajo diario y poder decir, sí, acá trabajó una mujer, acá trabajaron muchas mujeres también.